Este programa es presentado por AnyLab Test Now Draw Realizamos cualquier tipo de examen sin necesidad de récipe médico Daoro La joyería más importante y exclusiva Ahora en Aventura Visítanos en daoromiami.com Bueno y ahora me encanta poder presentar a mi tocaya Laura Pero no a Estrada sino a Casteluche que está con nosotros Un fuerte aplauso porque es comunicadora social Y además ella va a comenzar un programa aquí en el Venezolano TV ¡Wow! Bienvenida, qué bueno, crece la familia Salud a la carta Sí Bueno, bienvenida Bienvenida a Chic Magazine Bienvenida al Venezolano TV Gracias Laura, tocaya como decimos en Venezuela Bueno, un placer para mí poder entrar a la pantalla del Venezolano TV E inaugurar en tu programa Que además es muy visto, me encanta el estilo Porque a todas las mujeres tú sabes que nos encanta la moda Pero además de la moda nos fascina la salud ¿Por qué? Porque todo entra por la boca y se refleja en nuestro cuerpo Entonces en este espacio Salud a la Carta vamos a tener la oportunidad En primer lugar de conocer todas esas enfermedades que están haciendo incidencia Sobre todo en el público latinoamericano En todos los latinoamericanos en general Que tenemos si se quiere mucha semejanza en cuanto a la alimentación y a los gustos ¿No? Ok Pero también la idea es orientar al público sobre qué debemos comer A qué hora lo debemos hacer Qué es bueno, qué es malo Todos esos tips que van a haber en cada uno de los programas Que se van a transmitir a partir de este sábado 13 a las 8 y 30 de la mañana Con reposición el domingo por el Venezolano TV Ay, qué rico Laura Ahora fíjate lo que estabas diciendo exactamente De que muchas de las enfermedades Si nosotros fuésemos un poquito más conscientes de lo que comemos De las cantidades, inclusive las horas también a las que comemos Muchas de las enfermedades pues no existirían ¿No? Sí, así es Y obviamente me imagino que en el programa Tú nos vas a explicar paso a paso Cómo es que nosotros tenemos que llevar una dieta Pero viable Porque cuando uno dice la palabra dieta Uno ya, sabe, se imparta Cuando uno le dice dieta Es así como que Oh, cero frituras, cero carbohidratos Y no Resulta que podemos comer muchas cosas, ¿verdad? Si las sabemos preparar Horneadas, asadas Digamos que se cozan en su propio jugo Y así ir reduciendo lo que es el consumo de aceites De grasas saturadas y todo aquello Pero en esta primera temporada Vamos a hacer mucho énfasis en esas enfermedades Que son producto de la mala alimentación ¿Cuáles son? Hipertensión, por ejemplo Que es el enemigo silencioso Vamos a invitarles especialmente a este programa Y no solo la hipertensión en los adultos Sino también en los niños Que es tan frecuente Es muy frecuente A veces vemos niños a temprana edad 8, 9, 10 años Quizás con unos kilitos de más Y los valores de la presión arterial Están aumentando a esa edad Cosa que es preocupante Tanto para los cardiólogos Para los médicos internistas Como también es angustiante Para la madre y el padre Para la familia ¿Cómo le dices tú a un niño? Mira, te tengo que poner a dieta Exacto Eso es traumático Entonces, a eso es que queremos llegar Darles esos consejos a todas las madres Padres, abuelas, tíos, primos Que están al cuidado de los niños Porque en esa infancia Es que nosotros vamos a aprender Los buenos hábitos Y afianzarlos En el transcurso de nuestra vida Entonces, por eso que salud a la carta No es solamente hablar de enfermedades Sino también de esos tips y recomendaciones De lo que debemos o no debemos comer Pero básicamente es un programa de salud Donde vamos a hablar de hipertensión De alergias A veces uno dice Oye, pero ¿qué pasa? Que ahorita todos los niños y las niñas Pareciera que fuesen alérgicos ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ahí también le van a dar la respuesta Porque las alergias pueden venir Por la alimentación Pueden venir por herencia Porque papá y mamá fueron alérgicos Por contaminación ambiental Todas esas cosas se van a hablar En salud a la carta Laura, ¿crees tú que muchas de las enfermedades Inclusive hasta las alergias Que uno no lo... Bueno, por lo menos yo nunca relaciono Con que sea con alimentación Que se provoque a menos que sea Que seas alérgico a una comida Pero, ¿tú crees que muchas de las enfermedades Se pueden curar o se pueden prevenir Sin necesidad de medicamentos? Porque he escuchado ahora A muchos médicos una nueva onda Que obviamente la medicina preventiva Pero que también cambiando tu estilo de vida Puedes curar enfermedades Que ya han sido diagnosticadas Yo creo en la medicina Creo en los médicos Creo en los fármacos Absolutamente Pero si nosotros mejoramos Nuestra alimentación Porque lo que tú acabas de decir, Laura Es muy importante Hay alimentos alergizantes Yo lo acabo también de aprender En los programas Durante la conversación con los médicos Como el huevo El pescado Por eso que cuando vamos al pediatra Y llevamos a nuestro bebé Y estamos como preocupados Porque lo ideal sería Que los primeros seis meses Tuviesen lactancia materna Exclusivamente Un bebé que lacta Cada tres horas Al pecho de su madre No necesita tomar ni agua Entonces Cuando comienzan a introducirse Otros alimentos Es cuando aparecen ciertos problemitas Algunos niños los toleran Los superan perfectamente Pero entonces Comienzan las alergias Los eczemas Aparecen eczemas En nuestra piel Que es la famosa Dermatitis atópica Eso también lo vamos a conversar En este primer programa La alergia inclusive O la intolerancia Porque hay una diferencia Que quiero que observen Cuando vean el programa Sobre las alergias Alergias Es diferente La intolerancia a la lactosa Que ser alérgico Eso lo explica muy bien El doctor Carlos Gennaro Alergólogo Al igual que un inmunólogo Que invitamos En este espacio Y esa información Es vital Para la madre Para el padre Porque te va a orientar A la hora de escoger Qué tipo de leche Le cae mejor a mi hijo En el supermercado O en el automercado Y así evitar Pues que posteriormente Vaya a enfermarse Por una alergia Que a veces Inclusive desaparecen Con el crecimiento De los chicos Igual que también El asma Tiende a desaparecer Exactamente Toda esta información Mucha más información Usted la puede tener Ahora los sábados A las 8 y 30 de la mañana Y reponemos los domingos Así es Salud a la carta Bueno con mi tocalla Laura Que usted no se lo puede perder Ya comienza este sábado Oye de repente Hacemos un programa Las Laura Ay buenísima Las Laura Chic a la carta Salud Qué bueno Laura Que estás aquí Bienvenida nuevamente Gracias Y bueno usted no se puede perder Ahora la programación De los fines de semana Del venezolano TV Salud a la carta 8 y 30 de la mañana Los sábados Con reposición los domingos Con todos esos consejos De salud Que usted tiene que saber Sobre todo si usted es madre Para usted Porque es que las madres Somos las que cuidamos El resto de la familia Gracias por haber estado Con nosotros Gracias a ti Laura Muchos éxitos para ti Y para toda la familia Del venezolano Te ven Un gran abrazo Gracias por recibirme Por aceptarme Y bueno yo espero Compartir con ustedes Durante muchísimo tiempo Bueno y esperamos Que estés con nosotros Aquí de vuelta en Chic Magas Amén Amigos al regreso Les traemos La mujer Chic de la semana Y también Juan Drá Que nos pone El toque mágico del día Hacemos una pausa comercial Y ya regresamos Este programa es presentado por Any Lab Test Now Drá Realizamos cualquier tipo de examen Sin necesidad de récipe médico Daoro La joyería más importante y exclusiva Ahora en Aventura Visítanos en Daoromiami.com Visítanos en